La última canción del proyecto Por ahora Porque vendrán más En un futuro Ok Yo quiero hacer más música contigo Yo también Ok La última canción se llama Promesa Que es la línea de Rosy Que me encanta que dice ¿Quién es ese hombre? ¿Pero qué? Baby, ¿qué era? Pasión de Gavidán ¿Qué era eso? Que me encanta esa canción ¿Qué? ¿Pero cuál era? La pasión de Gavidán Ya decía yo Ay, baby Se llama Promesa Y es un bolero Venga, ponla, ponla, baby La letra está hecha por el corazón Que sepan que a nosotros dos nos encantan los boleros Sí, siempre nos escuchamos boleros cuando cocinamos Cuando todo, en casa siempre ponemos boleros Hoy tengo el pelo bien bonito también yo Tú estás bonita todos los días Ay, baby Muchas gracias A mí Tú estás buenísimo todos los días Hasta cuando estás despeinando Promesa, venga Venga, tía Polerito ¡Ay, su madre! Me suena fatal ¡No! Espérate, espérate ¡Pula, pula, pula, pula! ¡Ay, espérate! ¡Qué esperanza! ¡Madre! A ver Mira, mi promesa La que te dije aquel día La noche despejando Llovia Tu sabor barba y agua del mar Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza es la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si eres libre La parida Da igual cómo empieza Y es como termina Es que todo Te la quita Como yo Esa no es que el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntarás Yo te lo volveré a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te partieras Si es que te volvería a encontrar Quiero comerte de estar contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y sacarte el cabello Y encomerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada No olvidarme de nada Si eres libre No ha caído Da igual cómo empieza Y es como termina Es que todo Tan lo que está como yo Esa no es el corazón Que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntarás Yo te la volveré a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te partieras Si es que te volveré a encontrar Sé que te volveré a encontrar Sé que te volveré a encontrar Sé que te volveré a encontrar Quiero hacerte una silla con mi mano Quiero vestirme mal Y de vestirme mucho Pasar por la plaga Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada de nada Partirse en botella Y de vestirme mucho Y hacerte un dibujo Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver Y ahí está la promesa Este es el último tema, el proyecto Está muy cabrón Es un tema que salió del corazón también Quiero ponerme una pinza en el pelo, baby